Vamos a comenzar con la grabación. Voy a compartir pantalla en esta área. Vamos a ver el algoritmo no es el único, pero es el mejor, hasta donde yo sé. Bueno, como esto va a quedar en internet, en YouTube, público, si alguien sabe de uno mejor, que me corrija. Pero hasta donde yo sé, este es el mejor. Simple, fácil de utilizar. Esto es algo de camino de muerto. Más, que tiene un acento. No sé si lo he señalado, pero es importante la ortografía, chicos. La comunicación, el uso del lenguaje, entre ellos la ortografía, es súper importante. El buen uso del léxico. Para poder comunicarnos de forma precisa, de forma correcta. Imagínense ustedes cuando tengan reunión con abogados en la empresa, en su trabajo. Si ustedes no hablan bien, los abogados que son, que debieran ser expertos en el manejo del lenguaje, no solo no les van a creer, y ustedes van a perder credibilidad por no manejar el lenguaje correctamente, sino que además se van a reír de ustedes. Así que, ojo con eso. Es súper importante. Fundamental. Vamos a ver el algoritmo de camino más corto. ¿En qué consiste este tipo de algoritmos? Estos resuelven el problema el problema de encontrar una ruta mínima entre un nodo fuente y uno de destino. ¿Se aplican a gráficos? Me parece que vimos esto en redes de computadores, así como algoritmo Dijkstra es lo que se refiere. Sí, así es. La diferencia es que aquí una de las diferencias con ese enfoque que se hace en redes es que en redes se ve cómo funciona, etc. la implementación práctica en el caso de la red IP pero la complejidad aquí aquí vemos cuál es la complejidad. Vamos a hacer el análisis del algoritmo y el estudio desde la perspectiva del algoritmo que no es necesariamente el contexto de camino más corto o sea, perdón estoy diciendo estoy equivocado no es necesariamente el contexto de redes de computadores pero sí una de las aplicaciones de redes computadoras otra ya lo señalaba otro estudiante en las clases anteriores es la navegación por ejemplo de GPS en mapas ese también utiliza una variación de este algoritmo y ese se llama el algoritmo A estrella A star que es una A con una estrella Esto no lo hemos visto ¿Qué significa agrafos con pesos? Agrafos con pesos Agrafos con pesos y además dirigidos Bernard ¿Qué dice ahí? ¿Qué cosa agrafos con pesos? Se aplican Sí, eso quedó feísimo A ver si puedo mejorar la caligrafía Mejor Sí La A me quedó como un alfa pero bueno Es todo esto es raro escribirse en una pantalla etcétera Entonces la primera pregunta es ¿Qué es un peso? Entonces es súper simple yo tengo un nodo A y tengo otro nodo B que los une en un enlace lo voy a suponer no dirigido por simplicidad solamente la expresión que es irrelevante desde el punto de vista del peso y aquí yo tengo una cantidad ¿Sí? Entonces esa cantidad está asociada a este enlace entre A y B Entonces Omega es para nuestros fines es los reales positivos más el cero Es decir una cantidad positiva Peso negativo no vamos a hacer esa suposición pero supongo que en otros modelos habrá peso positivo pero en este no Entonces es muy simple un grafo que ha por ejemplo nos evocamos que tenemos un grafo de este estilo por ejemplo en azul son los pesos ¿Y qué pueden ser los pesos? por ejemplo puede ser el peso es una medida que se asocia a un costo nos evocamos nos evocamos por ejemplo si yo quiero usar una calle una carretera tengo un peaje por ejemplo entonces puede ser un costo monetario así sencillamente puede ser por ejemplo una medida asociada a distancia es decir si supongamos que los nodos representan ciudades y el peso del enlace puede ser la distancia que hay entre esas ciudades entonces en ese sentido siempre está asociado como un costo y cuando nosotros decimos que los organismos de camino más corto encuentran la ruta entre un nodo y y otro una fuente vamos a decir que esta es la fuente y el destino supongamos que es este este de acá como este es un grafo pequeño podemos sencillamente inspeccionar y decir ¿cómo resolvemos este problema? o sea uno tiene puede salir por dos enlaces por este que tiene un costo seis o por este que tiene un costo siete si andamos buscando el camino mínimo pues tomaríamos este inicialmente el seis y luego tenemos uno que es de uno coma cinco y uno entonces uno tomaría si solamente se decide a un paso tomaría este uno y después dos nos quedaría un costo de nueve ¿cierto? total de la ruta sin embargo si uno observa luego este de acá viniendo de aquí no es la ruta más corta para llegar a este entonces uno analizando dice ven bueno todo este porque definitivamente para salir de uno no hay una alternativa mejor pero aquí si tengo alternativa y tal vez este de acá no tal vez de hecho este es el camino más corto entonces el camino más corto quedaría una cosa así marcado por por los trazos amarillos y claramente ustedes se imaginan que si aumenta el número de nodos y el número de enlaces el problema se complica el problema se complica porque hay alternativas muchas alternativas de ruta por ejemplo el total de esta de esta ruta en amarillo es 7,5 pero podría existir en un grafo más grande otro camino que supongamos supongamos que yo voy a modificar este grafo y lo voy a poner así una línea para que se vea hipotéticamente supongamos que yo tengo un enlace que une el nodo 4 con el nodo 5 y que ese enlace tiene un costo de de 1 si se da ese caso entonces esta alternativa que está acá la que escogimos en amarillo no es la ruta más corta porque debiéramos tomar este 7 ah no sigue siendo más corto sigue siendo más corto me equivoqué es que tendría que ser menos de 0,5 0,3 por ejemplo si es 0,3 entonces como bien decía ¿qué parece que hablamos? ¿era Benjamín? ¿o no? si fui yo gracias Benjamín como bien decía Benjamín tiene que ser menos que 0,5 entonces 0,3 en ese caso entonces esta no es la ruta más corta aunque inicialmente esto parece ser la ruta más corta esta que es mayor en el primer paso no lo es en el total es un ejemplo juguete muy simple pero por lo tanto a medida que yo me voy alejando del nodo de de fuente hacia el nodo destino que puede estar muy lejos digamos en este grafo van a haber alternativas de de como se llama de 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 rutas y eso hace que que sea el problema vaya creciendo en complejidad si veamos una función que vamos a necesitar para abordar el algoritmo de Dijkstra primero entonces el algoritmo de que no es el único hay otro Belman Ford que no lo no lo veo porque en realidad muestra el mejor sin embargo a veces he preguntado al algoritmo problema Ford y pruebas no digo que se lo sepan sino que pongo ahí el algoritmo y que lo analicen entonces hay un procedimiento que se llama yo lo tengo aquí en inglés relaxation relajación en el texto guía en inglés es relaxation y en qué consiste si yo tengo un nodo mu y un nodo v y tengo dentro de la circunferencia que representa el nodo tengo registrada la distancia y aquí tengo dos la operación que ya la vamos a nombrar en inglés relax relax que toma como argumentos el nodo u el nodo v y el peso asociado a ambos nodos significa entonces que si ustedes se fijan aquí teníamos antes en el por alguna razón en el proceso previo teníamos que la distancia para llegar desde la fuente al nodo v era nueve con el proceso de relajación tenemos la posibilidad de llegar a nueve sumando la distancia que hay para llegar a view más el costo del enlace entre u y v entonces eso se suma y ese costo es menor esa distancia es menor que la registrada por lo tanto el proceso relax lo que hace es si es menor reemplaza entonces por el menor aquí dos y hay en esta situación hay dos hay tres posibilidades una una es que el costo original en este nodo v es mayor que el viniendo por aquí en ese caso pasa exactamente lo que está aquí con el rejado se toma la nueva ruta y la nueva distancia pero puede darse el caso en el que tenemos nuestro nodo u la distancia 5 relace tenemos v una distancia en vez de 9 una distancia 6 en este caso cuando aplico la función relax u v omega no altera la distancia es decir ¿por qué? porque esta ruta nueva no mejora la distancia es decir no la reduce mejorar aquí es reducir no reduce la distancia para llegar al nodo v esto en términos de de un procedimiento en cierto código relax sería de esta forma o mira se la pregunta pregunta si la distancia asociada a b similarmente como lo teníamos registrado en un en un en un arreglo es mayor que la distancia para llegar a un más omega entonces se le asigna la nueva distancia y se actualiza el predecesor de v como de esa manera que que ha reflejado que se actualiza se actualiza la ruta porque el predecesor pasa a ser necesitamos otro procedimiento que es para inicializar en el caso de que tengamos una sola fuente dentro el grafo y la fuente de S y aplicamos para cada no para cada vértice v que pertenece al conjunto de vértices de G y que hacemos a la distancia a v son todas infinitas es decir porque no han sido todavía descubiertos similar a lo que hacíamos con el algoritmo de BFS y el predecesor de v es nulo para todos los jugadores sin embargo tenemos que hacer la salvedad para el nodo for fuente por lo tanto una vez terminado el for asignamos que la distancia a la fuente es cero porque es el nuevo fuente ¿sí? 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 el algoritmo de extra es como un argumento el grafo la fuente y todos los pesos entonces lo primero que hace es initialize single source hay un conjunto S que lo define como vacío al principio y una fila que le asigna todos los nodos todos los vértices del grafo bien entonces me va a faltar espacio no importa no importa esto la belleza de esto entonces ahora vamos a recorrer la fila mientras esa fila sea instinto de vacío ¿qué hacemos? do al nuevo amigo le asignamos extract disculpe profe gubernar ¿cuál era el otro parámetro de Dijkstra? que me faltó uno que no noté el omega sí y al conjunto S que es una décima elección de letras se le asigna el mismo conjunto unión en que en el fondo son como los nodos que han sido procesados luego pregunta por K vértice que pertenece a los adyacentes de VIEM y hace el proceso de relax y eso es todo el algoritmo es relativamente simple sin embargo tiene sus trucos por ejemplo y un truco que tiene que no se puede ver tan simple es el hecho que tiene aquí un extract mean eso extract mean quiere decir que no es cualquier fila en realidad porque yo puedo hacer una búsqueda en el tamaño de la fila esta Q en un principio la fila Q tiene todos los nodos por lo tanto si yo busco el mínimo y voy accesando de forma secuencial la lista recorriéndolos todos eso va a tener un tiempo de ejecución que es lineal con con el número de nodes B ¿cierto? pero nosotros sabemos que formas más eficientes de almacenar una lista con prioridad veamos cómo opera esto en un en un grafo me va a tomar un poquito de tiempo en dibujarlo un nodo A un nodo B por aquí un F un C un D un H por aquí un G y un E el nodo A tiene un un enlace solo de salida hacia el nodo B y solo de salida hacia el nodo D el nodo D recibe de F con un cuento de 40 50 10 10 aquí acá 20 acá 10 aquí 50 21 20 21 2 23 23 24 25 25 25 27 Ese grafo Lo podríamos hacer más pequeño Es un grafo dirigido Y pesado Y la fuente Va a ser Y el destino Bueno, ahí vamos viendo Porque en general vamos a resolver Para todos los nodos Si es posible resolverlo para todos los nodos Yo tengo que hacer una pausa Pero no hay un nodo que es imposible De acceder aquí, que es el E El E y Sí, exactamente Por lo tanto, ese debería quedar con una distancia infinita Desde A Vale Vuelvo a seguir Ya veo Gracias por ver el video